Buenos días, para mí también es un gran desafío de llegar acá a este colegio porque yo llegué acá por mi intención real de constolar a este establecimiento no porque sea un establecimiento más, sino por lo que es. Añabé en comunal y regional, lo conversaba con la señora Silvia cuando pisé por primera vez en este colegio está muy bien conceptuado, muy bien evaluado por toda la comunidad. Y eso se dé fruto básicamente por ustedes, por el esfuerzo que han puesto durante todos estos años en la cual generaciones tras generaciones han ido dándole el sello a esta institución. Por eso es que para mí es un gran desafío así como para ustedes, el de superar los estándares que tienen actualmente como colegio. Se han destacado en los CINCE, se han destacado en la PCU y también se han destacado en la GEDA de Ficha Programática. Va a decir para nosotros también como docentes, es un orgullo estar trabajando con este material humano. Y pienso, y creo que es así, que toda esta comunidad, producto del esfuerzo, de la constancia, la perseverancia y la responsabilidad, ha logrado lo que es esta institución liderada por la señora Silvia Pasturín, profesora por esencia, que lleva años ya acá en este colegio. Yo quiero cooperar en este proyecto educativo que tiene toda esta comunidad escolar. Y para eso, como inspectoría general, también va a aportar para que ustedes, como alumnos y sus familias, logren las metas que se han planteado para este año. Y para cuando ustedes tengan la oportunidad de regresar, así como a sus compañeros de cuarto medio, que les corresponderá en el presente año escolar, regresar de este establecimiento. A través de una comunicación, en el marco del respeto, de la lealtad y honestidad, lo vamos a ir entendiendo en el presente año y en los años que vienen. La inspectoría general va a asegurar que la sana convivencia y que las normas de convivencia que ustedes mismos han validado se vayan cumpliendo. Como, por ejemplo, una excelente presentación personal. Como veo, por ejemplo, los octavos baños con sus delantales blancos, que pienso que es de uso institucional, no solamente exclusivo de los básicos. Pienso que también de la ancianza mide. Igual que una presentación personal parte por un buen corte pelo a los varones. El cuidado del cabello de las damas y su uniforme. Vamos a ir conversando todos esos detalles en esta semana para que la próxima semana sea una semana ya donde todos asumamos responsablemente un 100% nuestros compromisos con esta institución. Gran institución. Que cada uno de ustedes es importante para esta institución. Aquí nos destaca una persona, nos destaca los docentes, nos destaca la Secretaría General o cada miembro de individuos. Aquí cada uno es importante. Cada uno va a lograr que esta institución se siga destacando a nivel regional, y por qué no a nivel nacional. Se están incorporando excelentes profesores, como decía nuestra directora, potenciando también el excelente trabajo que han hecho todos los que han trabajado durante los años anteriores en su establecimiento. Sigan así jóvenes, comprometanse con su proyecto educativo, con la misión institucional, y a través de un trabajo responsable en el aula, en el marco del respeto, insisto eso, en el marco del respeto y en equipo, poder entonces lograr los aprendizajes esperados y lograr con éxito el término del año aprobado. Ojalá, habían dicho que la tasa de aprobación es alta, pero ojalá siempre uno espera un 100% de aprobación de compromiso por parte de los alumnos. Así que, por lo tanto, una buena disciplina, un buen hábito de estudio, y un excelente y comprometido con el proceso de enseñanza-aprendizaje aunará el éxito por parte de ustedes y también de sus familias, y por qué no decirlo, también de esta institución. Yo le agradezco a la señora directora, a Cristian, a los paradocentes, a nuestros queridos profesores, a los apodados que he ido conociendo, y a los alumnos también que he ido conociendo en estas pocas horas, la acogida que han tenido hacia mí, y espero, en el transcurso del año, poder tener una muy buena comunicación con cada uno de ustedes, porque yo pienso y es de cada uno de ustedes, son personas, y que en algún momento, del quehacer educativo, tendremos oportunidad de conversar, y también conversar con sus padres y de poder. Muchas gracias y éxito en el presente año escolar. Gracias.